¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Resaltate! ¡Viene un día a nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Resaltate! ¡Hey! ¿Qué pedo anda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal de Cremas de Corazón. Sí, estamos en el puesto. Hoy nos tocó trabajar un rato para platicar del último fichaje de las Águilas. Algo que la verdad me salta muchísimo es que Santiago Baños tuvo dos meses para poder cerrar a un buen central. Estaba Héctor Moreno, estaba Diego Reyes, estaba el mismo Araujo, estaba Alan Franco. Ahora quieren traer a un uruguayo que supuestamente ya lo tienen apalabrado. Pero su equipo no quiere dejarlo salir hasta que el domingo termine de jugar un partido importante. Se supone que América lo tiene preregistrado. O sea, por si llegan a un acuerdo, América tiene preregistrado al jugador y podría convertirse en el nuevo central de la América. Tiene 22 años, es uruguayo, es seleccionado sub-20. Pero aquí me vuelve a saltar ese ardor que me da cuando le apuestas a un chavo que es uruguayo. Y con todo respeto para todos los extranjeros que viven en nuestro país, que son muchísimos. Pero por eso nuestro fútbol no progresa. Por eso es que Estados Unidos a veces nos está ganando la carrera en la MLS. Porque si ellos tienen un chavo que lo vienen trabajando desde fuerzas básicas y le dan universidad, le dan estudios superiores, si siguen entrenando y siguen jugando fútbol y lo debutan, puede que alguno de esos jugadores que es su canterano se pueda convertir en una estrella. Algo que no hacen aquí en México. O sea, no creo que en América, en estos momentos, en todas las categorías inferiores que tenemos, y bueno, digo categorías inferiores, pero las sub-17, de 17 a 20 años o 21 años, no sé cómo estén divididas las subs en este momento. No creo que no tengamos un central de calidad que pueda subir Miguel Herrera. O sea, eso es lo que me salta de Miguel Herrera. O sea, que le apuestas a dos chavos como a Viñas y como a este uruguayo que van a traer. Y no creo que en nuestro equipo, en nuestra cantera, no tengas dos jugadores que, pues, tengan la capacidad de cubrir estos dos puestos. O sea, ¿por qué no te la juegas con dos chavos mexicanos? Yo sé que se va a recuperar Castillo, que ya se recuperó Henry Martin, que ya va a estar Ibargüen, Benedetti, Bruno Valdés, Aguilera, ya van a estar. Tienes allá a Carlos Vargas. Entonces, ok, sube a otro chavo. O sea, ¿por qué traer otro central extranjero? Creo que eso nada más es aceptable cuando traes a un jugador que ya está probado. O sea, si hubieras traído a Jara, pues es un jugador de experiencia mundial, un jugador mundialista, seleccionado. Entonces, ahí dices, bueno, este tiene experiencia, este tiene las agallas para jugar en ese puesto. Pero traer un chavo es arriesgártela. O sea, por si te la vas a arriesgar, si te la vas a jugar, juégatela con un chavo de tu cantera. Eso es lo que me salta de Miguel Herrera y de la directiva. Ahora, ¿por qué no le apuestan a los chavos? O sea, literalmente, los chavos son el futuro de la selección. Y en estos momentos, América no ha sacado un central. O sea, si sacó a Lainez, ok, Edson Álvarez también puede jugar de central. Real, sacó a Diego Reyes, Raúl Jiménez. O sea, sí, pero ¿por qué no te juegas con un chavo así como Córdoba lo está haciendo? ¿Qué tal si el chavo te demuestra que tiene los huevos, que tiene el carácter para vestir esta playera? Córdoba, me encanta ese chamaco porque es atrevido, es descarado, le pegan, se levanta, él pega, él recupera, él ataca, él tira. Se demuestra que nació para defender la playera americanista. Y si te la vas a jugar con un chavo, juegatela con un chavo de tu cantera. No sé si te vaya a resultar o no, pero si te resulta, vas a tener un buen jugador mexicano de cantera que sienta los colores y que va a estar defendiendo a tu equipo. Eso es lo que a mí me salta y no sé, ustedes, compártanlo en los comentarios aquí abajo. Un saludo a todos, va a haber noticias obviamente si se cerró el traspaso de este uruguayo o no. Lo vamos a tener obviamente aquí para todos ustedes. Y un favor, antes de que se vayan de este video, en el primer comentario, les voy a dejar el primer video de Mai, que está trabajando en los jefes águila y nos subió información de la América Feminina. Denle la mano a Mai o la garra de águila, como quieran llamarle. Vayan a apoyarla, vayan a ver su video, su contenido. Es su primer video, va a ir mejorando obviamente. Pero apóyenla, obviamente es una chica águila y también le gusta el fútbol. Su sección se llama Ellas También Juegan y lo pueden ver en el video águila. En el primer comentario de este video te voy a dejar el link directo. Por favor, ve y coméntale. Vengo de Cremas del Corazón, te apoyamos. Yo soy Daniel Morales en Instagram, en Facebook, Cremas del Corazón. Se vienen cosas grandes porque ya tenemos un equipo y vamos a estar subiendo muchísimo, muchísimo contenido de la América para todos ustedes. Nos vemos en otro video.